Me pita esos 20 pesos porque no tengo para sube, boludo. Pasa que lo último que me queda de hoy, boludo, estoy de valor. Por favor, es para sube. Es para sube. Es para sube, por favor. No tengo para sube. Te lo pido. ¿Me la vas a devolver? Sí, sí. Te lo comento. Es para sube, no tengo para sube. Te lo pido. Te lo pido. Es lo último que me queda, boludo. Voy a baño, muy lindo. No, que está roto. Está roto. Pero mío... No te vas a caer. Tengo 20 pesos. Está roto a caer. No, por favor, porque... Es un minuto. Es un minuto, normal. Es un minuto, en serio. Tirá la cadena y... Sí, sí, es un minuto. Bueno, dale. Mirá que el agua se va para el piso, se espante. Y ya está roto. No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no.